Hilario Ramírez Lallín, exalcalde de San Blas, Nayarit, fue capturado ebrio por presunto daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la policía estatal. ¿Qué pasó, Lallín? Hilario Ramírez Villanueva, alias Lallín, exalcalde de San Blas, Nayarit, que durante un mitin de campaña confesó haber robado un poquito al ayuntamiento, fue detenido en la noche del martes en el municipio de Jalisco por agredir a una mujer, Jalisco con X, ¿no caballo? Es así en... Jalisco con X. Es correcto. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, Lallín fue capturado en las calles del fraccionamiento, cordoncillos por presunto daño a las cosas, allanamiento de morada y amenaza también a un agente de la policía estatal. Alrededor de las 20.30 horas, los policías recibieron un reporte sobre agresiones a una mujer en calles, en la calle Margarita, y al llegar al sitio observaron a un hombre en estado de ebriedad que se encontraba en el techo de una casa lanzando tejas contra una mujer que al parecer es su pareja. Tras capturarlo fue puesto a disposición del Ministerio Público. No, hombre, Lallín, creo que quedaste muy mal sin un cargo público, como que eso te afectó bastante en tus facultades. ¿Cómo le vas a tirar con objetos? Sí, hombre, ¿cómo le vas a tirar con objetos a una mujer o alguna persona ya de manera particular desde el techo de una casa? Ramírez Villanueva está actualmente vinculado a proceso por el desfalco de 12 millones de pesos del Ayuntamiento de San Blas. Así que salió toda una fichita este tremendo Lallín, que resultó ser todo un pillín también.